¡Bienvenidos a la Zona del Veterano! ¡Abuelo, no comas magdalenas, que te sube el azúcar! ¡Bienvenidos a la Zona del Veterano! 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 ¡Bienvenidos a la Zona del 72! ¡Bienvenidos a la Zona del Veterano! Solo aparecía el Personaje de Cody Y Hagar, ahora veremos a la chica Creo que saldrá por aquí Mira, aquí la tenemos, eh Estas chicas fueron cambiadas Fueron cambiadas por hombres Bueno, me han reventado Bueno, así vemos lo que pasaba Cuando Que quiero aparecer también, hombre Así vemos lo que pasaba cuando el juego Se terminaba, que me pillan ahí Es que este merece morir Así, hombre, toma Con el cráneo y ven reventado Bueno, además Es muy interesante ver Todo, todo Los nombres, los escenarios O sea, es muy divertido La verdad es que es muy divertido en el sentido de que Es gracioso, ¿no? Porque el primero se llama Danded, que básicamente El nombre de Danded es divertido Y bueno, un juego brutal Y ya lo veis, con unos gráficos impresionantes Para la época, que los sprites Normalmente eran pequeñitos Y mirad pedazo de sprites que hay por pantalla Pues nada, gente Esto ha sido el videojuego de hoy Espero que os haya gustado El primer juego de la zona del veterano Que vendrá más Y ya lo sabéis Si os ha gustado, un pequeño like Suscribiros al canal Y nada Nos vemos en el siguiente juego de la zona del veterano Y muchísimas gracias Por supuesto Por todo el apoyo ¡Hasta luego!